¿Qué es la FIBA? ¿Qué es la FIBA? ¿Qué es la FIBA? ¿Qué es la FIBA? ¿Están ahí? ¿Qué es la FIBA? ¿Qué es la FIBA? Sí, yo creo que cuando uno siembra, uno cosecha, ese es mi caso, obviamente todos tenemos altas y bajas. La siembra mía fue primero que cualquier cosa y yo creo que me dediqué a siempre mantener amigos y siempre mantener la firmeza con la que yo me desempeñé en mi trabajo, que era jugar baloncesto. Pues la gente la aprecia mucho. Yo creo que los amigos son buenos cuando uno está en mala, porque cuando usted es buena, yo creo que hay que creer. Eso digo, el crecimiento viene más bien por la parte profesional de mi desempeño en la cancha. Hay amigos, hay no tan amigos, como decimos, pero sí mucha gente que aprecia. Puerto Rico es demasiado pequeño y tenemos que verlo desde esa perspectiva, donde el crecimiento de cualquier joven que venga a 16 años a una ciudad como San Germán y que haya crecido como yo crecí y que haya trascendido como yo trascendí, pues la gente tiende a coger cariño. Porque tanto corrí por ahí con mucha gente que yo creo que eso lo han apreciado mucho. ¿Por qué Picurín Ortiz este año que debutó como asistente y quizás no pudo, tanto, entonces se quedó dedicarse quizás a la parte técnica del baloncesto? Bueno, usted quiere aclarar, no debuto como asistente todavía. Hay unas partes que tenemos que resolver todavía, pero eso no se dio en su momento. Yo creo que Dios tiene un propósito para cada cosa. Será el momento cuando llegue, que obviamente estamos tratando de que se realice este año, ese proceso, pero no estuvo en ese momento, pues no se dio quizás, pues como te digo. Las cosas pasan cuando Dios quiere y tiene que seguir la vida de la gente. Picurín, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué está haciendo José Picurín aquí en la FIBA? Bueno, yo soy asistente del director de eventos en la FIBA. O sea, nosotros corremos todos los eventos internacionales que se corren en el continente americano. En donde yo trabajo con toda la logística de los eventos, ya sea suramericanos, ya sea preolímpicos, premundiales. Todo lo que tenga que ver con las clasificaciones de los centros básquet, de todos los eventos que sean clasificatorios para los eventos grandes del baloncesto mundial, como son las olimpiadas y los mundiales en el FIBA. Picurín, vio por ahí al alcalde de San Germán, honorable Isidro Negrón. Y ya que lo veo a él, ¿tú crees que tú regresas a una ofenda o tú crees que eso fue de muy despedida tuya? No, eso fue totalmente de muy despedida. Eso yo se lo dejo a personas como él. Oye, Raffi, Picurín, mencionaste que todavía no se puede decir como oficial que vas a estar de asistente en el San Germán. Estás en la FIBA, sé que hay interés voto de la franquicia, hay interés tuyo de estar junto a Manolo. ¿Qué falta, qué tiene que pasar para que tú puedas estar con los atléticos este año en el staff? Bueno, falta, como le hablé bien claro al staff de atléticos, que yo faltaba un trabajo. Ya yo no dependo del baloncesto como tal, ¿verdad?, en la cancha. Y ese trabajo yo lo voy a respetar. Ya yo llevo casi dos años. ¿Pero faltan el desarrollo de los hombres grandes del baloncesto? Y yo tengo primero que resolver con ellos, que ellos estén de acuerdo si yo pudiera hacer este rol. Esta doble jugada, en donde yo no pueda, pues, cumplir con las dos partes. Obviamente cumplir también la parte mía del trabajo con FIES. Pico, antes de que te retires, y para pasar con el alcalde, Isidro Negrón Izarri, NBA, fuiste exitoso en Europa, en muchas partes jugaste baloncesto, Venezuela, Puerto Rico, ocho campeonatos. Yo me apunto el año 97 también. ¿Son nueve? Yo fui parte, pero no estuve en las finales, pero yo me la apunto. Exacto, que ese año... Ese año tú no estuviste físicamente, pero me han ganado una parte del equipo. O sea, ocho más uno, o sea, ¿qué te faltó si algo por hacer en el baloncesto que quisiste haber hecho y no pudiste? Bueno, yo no tengo que contar mucho. Yo creo que la gente conoce... Esa fue la culminación. Pero yo creo que la gente conoce. O sea, yo no creo que... Si me faltara algo, yo creo que sería el propósito en el cual estoy aquí esta noche, que es transmitir los conocimientos que adquirí desde los comienzos míos aquí en el año 80 en San Germán. Pero, vamos a ver, yo espero, Dios, que todo... Dios tiene un propósito con esto y lo pongo en manos de él y que las cosas sean para bien. Sobre todo, hay unos alérgicos que hay que subir a una franquicia y yo sé que este grupo de trabajo tiene, en conjunto con el alcalde, tiene ese propósito de que San Germán siga siendo la ciudad de este baloncesto que siempre ha sido. Y pasa, ese tipo de cosas pasa. Pasó por 35 años, logramos el campeonato del 85 y lo volvimos a revivir en 91, en 94. O sea, todo tiene... la vida tiene cambios. Yo creo que esos cambios, pues, hay que ver dónde hay que mejorar para que la franquicia se mantenga mejor. Y yo estoy claro, yo se lo dije a ellos, que básicamente es el trabajo con la base de los equipos pequeños. A pesar de que... sé que está Fernan por ahí, que es el director de torneo, pero cuando tú desarrollas los jugadores y te los llevan a otro equipo de zona justo, pero eso son otras cosas que habría que manejar, ¿verdad? Dentro del sistema que compete en la liga nuestra aquí en Puerto Rico. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, siempre hay espacio para mejorar. Antes de que te lo pague, a Picurín, ¿cómo tú ves el desarrollo de los hombres grandes en el baloncesto? Bueno, eso lo ve todo el mundo, yo no lo tengo que decir. Yo creo que de cierta forma ha habido una sobreconfianza. Entiéndase, se cuenta con estatura, pero quizás se le ponen quilates que no se han ganado. Y yo creo que eso es malo. En Puerto Rico no podemos contar con las cosas cuando las cosas no están. Yo vine de abajo y ustedes fueron testigos de eso, todo el mundo que nos está escuchando. Y hay que trabajar para ello. Entonces, cuando tú tienes mucha estatura, pero no los trabajas, o le das, o le das, este, digamos, crédito cuando todavía no lo han logrado, pues eso se le cuenta y es malo. Porque estatura hay, estatura hay. Yo creo que es la primera vez que hay tanta estatura. O sea, si estamos hablando de jugadores tan altos que 7-3, 7-1, 7-10, 6-10, hay como 3-6-10. O sea, pero todo lo que está... Están las piedras, hay que pulirlas. Correcto, hay que pulirlas, hay que trabajar con ellas más, con más ahínco y con más, sobre todo, compromiso. Yo creo que eso es más importante. Gracias, Picurino, por estar con nosotros la noche de hoy. Gracias.